Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la Red Unital estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Elección judicial a la Comisión de Constitución atiene los resultados del examen que rindieron los postulantes al Tribunal Constitucional. Organización criminal desarticula en una banda de colombianos y bolivianos atracaban a sus víctimas luego de dormirlos. Ganancias ilícitas, el Ministerio Público imputa por delitos financieros a tres ciudadanas bolivianas y una peruana. Uso de agentes químicos, representantes de las empresas subcontratistas de Isolux Corsana fueron gasificados por la policía. Abuso sexual, envían a la cárcel a un hombre acusado de violencia contra su sobrina. El hecho ocurrió en Granabi. Pandoram Internacional, los atentados terroristas en España siembran terror y conmoción entre los turistas y catalanes. Torneo liguero, el Tigre recibe este sábado a Petrolero de Yacuiba, Nachumani, mientras Bolívar viaja para jugar con Real Potosí. Acompáñanos con el desarrollo de toda la información en instantes.